Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. ¿Qué tal, queridos amigos? Viernes décimo sexto del tiempo ordinario. Preparemos la tierra del corazón para que la palabra de Dios dé fruto abundante. Sembremos la palabra de Dios en nuestro corazón de la misma manera que Él sembró la semilla. Todos estamos llamados a entender, a conocer y a poner en práctica, es decir, a vivir todo lo que se desprende de las enseñanzas de Jesús y de su santa palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Ustedes oigan lo que significa la palabra del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría. Pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución, por la palabra sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá ciento o sesenta o treinta por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la gracia y la paz del Señor estén con todos ustedes. Los viernes oramos por las personas tristes, angustiadas, deprimidas, por los que no tienen trabajo y por los que viven en soledad. Es un sufrimiento muy grande. Nos sentimos solidarios con ellos. Y quisiéramos transmitirles una palabra de aliento, de consuelo y de esperanza. Y que al menos estas cortas reflexiones y nuestras oraciones les ayuden un poco y les resulten una medicina porque Dios sana sobre todos los corazones heridos. En el Evangelio de San Mateo que estamos siguiendo por estos días, en el capítulo trece, dice Jesús a los discípulos. Ustedes, pues, oigan lo que significa la parábola del sembrador. Y Jesús mismo hace la humilía, una valiosa humilía, toda una pieza, para explicarnos. La semilla es la palabra. La palabra es Jesús mismo. Hay semilla que cae al borde del camino y se pierde. Hay semilla que cae en terreno pedregoso y se pierde. Hay semilla que cae en la tierra y cuando sale el sol la abraza y se pierde. Pero hay otra semilla que cae en tierra buena. Esa tierra buena es el corazón del creyente que tiene que producir buena cosecha. No queda alternativa, hermanas y hermanos. El Señor está sembrando hoy en nuestros corazones esta semilla. Como está tu corazón, como está tu tierra. Él mismo la ha abonado. Entonces, nosotros tenemos que producir fruto. Buen fruto y fruto en abundancia. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Amado Señor Jesús, dueño de mi corazón, concédeme lo que necesito para la vida de la fe. Quiero estar siempre dispuesto a recibir tu presencia, tu amor y tu voluntad, para así poder producir los frutos agradables a tu reino de amor, justicia y paz. Amén. Feliz día, queridos amigos.